Olimpia deberá aumentar su presupuesto, porque en definitiva eso no representará una pérdida o un gasto, sino una inversión. Ocho jugadores de Olimpia ya no tienen contrato, no pudimos hablar de ese tema, entre ellos está Jerry Benson. No estoy diciendo que lo van a seguir, lo que tú estás mencionando, cuando va ganando mucho, te encareces al equipo, te va a encarecer. Yo creo que a Olimpia le interesa solamente por lo que aporta con goles, está cerca de imponer una nueva marca goleadora y creo que lo logre con la camiseta de Olimpia, pues creo que eso también... Yo creo que lo renueva. Yo creo que sea el caso más difícil. No, pero también yo creería que estos jugadores bendecidos, porque son muy buenos los del medio campo, donde vos decís ahí está parte de la explicación del éxito, también yo creo que se les debería presentar oportunidades de salir y de ir al exterior nuevamente a Edwin Rodríguez, por ejemplo, o a Michael Chirinos, Jorge Álvarez, tendrá la oportunidad. O sea, con todo lo que han conseguido en Honduras... Si vienen o no las ofertas. Pero también yo creo que es el momento, debería, ¿no? Aunque los torneos internacionales también te dan esa vitrina, si ganas la Copa Centroamericana te van a ver más, vas a... La selección, Jimmy. También la selección, también la selección. Y la principal vitrina. La que vende la selección. También. Pero yo creo que ya están en una edad de ver si se les presenta la oportunidad de salir. Eso podría cambiar un poco a los jugadores, pero... Que el día de la selección.